Todo lo que está sucediendo en las zonáticas, con esta pandemia, siendo uno de los sectores más castigados en nuestra comunidad, son profesionales y desde el piso, con el cual, con muchos hermanos nuestros también, se pasaron momentos muy difíciles. Pero también es cierto que a partir de ahora podemos comenzar a decir que de pasito, de pasito comenzamos a caminar. Y vos en estos 50 años, como referente, seguramente vas a ser esa luz que ilumine en este inicio del fin de esta pandemia para esto que sinceramente me tocó muy hoy. Querido Oliver, felices 50 años.